ay qué tal mi gente sean todos bienvenidos a su canal hm pronósticos el día de hoy venimos con los datos para loto activo y la granjita no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo este día felicidades a los ganadores del día 2 de octubre donde estuvimos acertando el número 28 samuro y el número 04 alacrán para loto activo y la granjita a la misma hora fue un buen acierto considero que fue muy bueno ese acierto porque salió a la misma hora para las dos loterías se pudo conseguir con esa información a pesar de que la jornada estuvo muy fuerte muchos animalitos repetidos se consiguió con ese 04 alacrán y con ese 28 loto y granjita repitieron casi todos los mismos animalitos del día primero de octubre y del día 31 bueno mi gente vamos con los datos para este día 33 de noviembre señores con buena fe con buena vibra vamos a conseguir con esta información les recuerdo que tenemos afiliaciones al 04 24 1 29 7 2 4 2 envía la palabra quiero afiliar me y este servidor te está enviando los planes para la afiliación hoy no se pegó el más fijo de este servidor en la afiliación pero se consiguió con el 04 alacrán para loto y granjita así como consiguieron aquí también nuestros seguidores nuestros suscriptores del canal muchas gracias a todos gracias por todo el apoyo somos ya 15k de suscriptores bendiciones para todos espero que estén consiguiendo con la información suministrada por acá y que dios los siga bendiciendo y dándoles el pancito a cada uno de ustedes ok vamos con los datos mucha suerte para todos y comencemos y arrancamos con el dato explosivo el número 06 rana número 06 la rana jugará como nuestro dato explosivo patacazo número 08 ratón 08 ratón defenderá nuestro patacazo el dato bomba el número 27 perro nuevamente 27 perro entra como dato bomba el dato sorpresa al número 25 gallina número 25 la gallina jugará como nuestro dato bomba el dato sorpresa perdón el dato de oro el número 17 pavo 17 pavo fue mi dato super fijo del día 2 de noviembre en la afiliación no salió lo traemos para acá abierto para todos ustedes el dato caliente el número 14 la voladora número 14 paloma será nuestro dato caliente a afiliaciones al 04 24 1 29 7 2 4 2 envía la palabra quiero afiliarme y este servidor te está enviando los planes para la afiliación mi gente utilicen whatsapp para enviar la palabra quiero afiliarme 0 4 24 1 29 7 2 4 2 ya que la mensajería está fatal aquí la señal está malísima el tiempo está terrible y se esperan fuertes lluvias a nivel nacional así que mucho ojo mucha precaución para estas vaguadas que se aproximan ok mi gente el regalito abierto no sin antes recordarles de las afiliaciones 0 4 24 1 29 7 2 4 2 el regalito abierto para este día 3 de noviembre vamos a ponerle la firma a este animalito el número 34 venado con mucha fe con buena vibra vamos a conseguir con esta información póngale la firma que yo decreto que este animalito nos dará el pancito para casita nos vemos en la próxima se les quiere mucho y hasta un próximo vídeo